El Centro Nacional de Huracanes ha emitido la primera alerta de tormenta tropical de nombre Alberto. El organismo informó sobre la formación del potencial ciclón tropical 1 sobre el Golfo de México. Se prevé su ingreso a la Tierra durante la noche de este miércoles o primeras horas del jueves. El fenómeno provocará precipitaciones y ráfagas de viento en las zonas costeras de Texas y México. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.